Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Alejandra y conocida en Instagram como Titina Makeup Bienvenidas y bienvenidos a mi primer video de maquillaje en YouTube Si le quieres dar amor a este videito, pues no se te olvide de darle like, share y comment Cosas que quieras ver en el futuro en este canal de YouTube Asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para cualquier notificación De los videos que voy a estar subiendo próximamente en este canal de YouTube Si quieres ver como hice este smokey pink look con la paleta de Sean Dawson y Jeffree Star Quédate ahí sentadito y empezamos con el tutorial Ok, vamos a empezar con el tutorial, voy a empezar con mis ojos y luego me voy a hacer la cara Pero este video solo se va a enfocar 100% en la paleta de Conspiracy Palette de Jeffree Star Cosmetics En colaboración con Shane Dawson Ok, aquí está la paleta Me gusta mucho, mucho la paleta porque es 100% Sean Dawson Y me gusta mucho porque él se enfoca mucho en Conspiracy Theories Esos videos son súper, súper cool y pues este paquete está espectacular Lo vas a deslizar así Deja el paquetico Y aquí está la paleta ¡Yay! Me gusta mucho porque tienes esta manera de triangular como el Illuminati logo Y aquí está el logo de Shane Dawson Hay que realmente usarla bastante Entonces para abrirla lo que vas a hacer es deslizar estas cositas acá ¡Wow! ¡Wow! Y aquí está la hermosa paleta ¿Qué? No, 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 no Estos colores están demasiado buenos Los muestro acá Una de las cosas que también me gusta de esta paleta es que tienes el mirror Ok, eso me parece súper cool Esta paleta es bien bulky, bien grande Pero es bien steady No va a ser una paleta de que si se te cae crees que se te va a romper Espero que no Tienes muchos colores acá Tiene una variación súper buena de colores O sea, mucha gente dice Oh, no, no voy a usar esa paleta porque puede ser que no use ese color en específico Pero creo que vas a poder usar muchos colores de acá Yo voy a tratar de hacer un look súper colorful, súper colorido Pero también voy a hacer un look un poco natural, un poco neutral So, vamos a tratar de hacer esos looks para que ustedes vean que sí se puede hacer dos diferentes tipos de looks El primer videíto que es el que estamos haciendo hoy Voy a tratar de hacer un look súper, súper colorido Y pues bueno, vamos a empezar con los swatches y luego vamos a hacer un look Ok, entonces yo voy a hacer los swatches de los colores que realmente me llaman súper la atención Entonces voy a probar algunos de mis colores acá Mi piel no tiene ningún tipo de primer So, realmente esto va a ser 100% mi piel Ok, y les voy a mostrar los swatches Aquí tienes Wrench, Not a Fact, Food Videos, Trish, Cheeto Dust, Flaming Hot and Conspiracy Me parecen súper lindos Estos son algunos de los colores que me llamaron mucho la atención Vamos a empezar con el tutorial Voy a empezar con estos strips que son de ELF Me parecen súper buenos Puedes usar tape también Yo lo que hago es lo pico por la mitad y me lo puedo poner en los ojos Y entonces así puedo obtener un look un poco más sharp Un look un poquito más Yo normalmente no uso primer en los ojos Pues me sale mucho más fácil usar un corrector Y eso es lo que yo voy a usar en este momento Voy a echar un poquito de corrector en los ojos El primer color que voy a usar es Cheeto Dust Realmente lo que me gusta de este color mate Que es de Cheeto Dust Porque se difumina súper súper bien Y es súper pigmentado Por ahora, yes Ahora vamos a ir con el color Flaming Hot Y lo que vamos a hacer es intensificar un poquito el color Siempre traten de soltar el exceso de polo Entonces vamos a tratar de hacerlo Ponerlo aquí en la cuenca del ojo De nuevo, Flaming Hot Súper bueno, igual que Cheeto Dust So por ahora, los dos mates que he usado Han sido geniales Se difumina súper bien Y pues son súper pigmentados So por ahora, los mates Súper, súper buenos Ahora lo que voy a hacer es Me voy a echar un poquito de Trish Bueno, Trisha Esto lo voy a usar aquí en los párpados de los ojos Lo que voy a hacer Voy a echarle un poquito de setting spray En el brush Para que obviamente pueda coger ese color Y esa pigmentación Wow Mira este color Qué lindo Oh my goodness Wow O sea, yo no soy súper fan del pink Pero este pink está hermoso Pero, de verdad Y se aplica súper bien con la brocha Los tipos estos de sombra Que tienen un poquito de escarcha Que se le llama Shimmer Y no, la mayoría de ellos Se tiene que poner con los dedos Pero realmente este Le echas un poquito de setting spray Y lo pones en el párpado No necesitas los dedos Realmente Ok, ahora Lo que voy a hacer Para hacer como un smoky Voy a usar My right is here Este negrito que está acá So, por ahora Este es el look Que tenemos Voy a hacerme La cara Porque si no Este video Va a ser Súper largo Y después no me va a querer ver más Tanto que hablo Ya regreso para terminar Y hacerle otros toques más A este look Ok, so Este es el look Que me hice Pues Si quieres saber un poquito De lo que usé La base que usé Fue Born This Way El concealer que usé Fue el de Benefit Con Tarte Los dos juntitos El powder Es el de Becca Hydrating Mist Bronzer usé Benefit Cosmetic Para mi blush Usé Alamar Cosmetic Este highlight fue el que usé Se llama Pretty Vulgar Y me encanta Lo que voy a usar Es este color negro En la parte abajo De mis ojos Ok, ahora Voy a usar Para ponerme un poquito En el inner corner Para echarme un poquito Voy a usar Este que está acá Que se llama Just a Theory Y también me lo voy a poner Debajo de las cejas Para los labios Voy a usar Maybelline Super Stay Ink Crayon El color es Stay Exceptional Número 25 Y voy a usar Un lip gloss Y es de Dominic Cosmetic Lemonade Este lo recibí En mi cajita De BoxyCharm By the way Huele muy rico Y este es el look Y este es el look Bueno chicos y chicas Espero que les haya gustado Este videito Este look Me fascinó Quiero mandar un besote Muchas gracias Por ver el video Y mantenerte conmigo Hasta el final Y bueno Nos vemos en la próxima Bye Bueno nada Bueno nada Bueno nada Bueno nada Bueno nada Bueno nada Oh my goodness Uy está fastidiando No sé por qué I'm all over the planet I'm all over the planet I'm all over the planet Nice